Hola, soy Martín. Número 7. La gran inundación de Gung Yu. Antiguos textos históricos chinos afirman que la civilización comenzó en el año 2000 a.C. cuando el emperador Yu fundó la dinastía Axia, y justo antes de que esto sucediera hubo una gran inundación. El río Amarillo se rompió y los territorios del emperador Yao fueron devastados. Las cosechas fueron destruidas por la inundación y pueblos enteros fueron arrasados. La gente huyó desesperadamente para escapar de las aguas mortales, buscando refugio en las cimas de las montañas y dentro de las cuevas. Pero desafortunadamente, las inundaciones continuaron durante nueve largos años. Durante esos nueve años, el emperador no pudo hacer nada para evitar que las interminables inundaciones destruyeran a su pueblo. Nombró al joven príncipe Gung para que se ocupara del asunto. Pero cuando no hizo ningún progreso, Gung fue asesinado y reemplazado por su propio hijo Yu. Cuenta la leyenda que en lugar de tratar de contener la inundación, Yu la desvió brillantemente. Ordenó que se dragaran nuevos canales para que las aguas de la inundación se escurrieran lentamente. Le tomó 13 años redirigir las aguas de la inundación. Pero una vez que terminó, transformó una China inundada en una región abundante con suelo rico y acuoso. Y cuando se convirtió en emperador, comenzó la civilización china. No está claro cuánto de esta historia es cierta. Sin embargo, los arqueólogos han verificado que según los sedimentos a lo largo del río Amarillo, se produjo una inundación alrededor del año 1900 a.C., que pudo haber sido tan mala como dicen las leyendas. Los investigadores creen que la catástrofe fue una de las mayores inundaciones de agua dulce de los últimos 10.000 años. Posiblemente fue causada por un terremoto que provocó un deslizamiento de tierra que bloqueó la parte superior del río. Creó una presa natural con agua acumulándose detrás de ella durante aproximadamente un año. Luego, cuando la represa natural finalmente se rompió, resultó en inundaciones catastróficas. Y como resultado, las llanuras bajas se inundaron de agua durante 22 años. No hay registros de cuántas personas murieron o cuán devastada quedó la civilización. Pero la leyenda sugiere que todos los que vivían a lo largo del río Amarillo sufrieron enfermedades, hambrunas y desplazamientos. Y ahora, el número 6. Pero primero, es hora de agradecer. Quería dar las gracias a todos por apoyar este canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos sobre descubrimientos asombrosos, o dinosaurios, o civilizaciones antiguas. ¡Lo tenemos todo! Número 6. Los Tartesos. Comenzando hace unos 2.500 años, apareció una poderosa civilización en el suroeste de España. Eran tan sofisticados y tecnológicamente avanzados que rivalizaban con los griegos del otro lado de Europa. La civilización se llamaba Tartesos. Y las personas que vivían allí eran fantásticos constructores de barcos sobresaliendo en el trabajo del metal. Además, tuvieron algunos vínculos tenues con la civilización de la Atlántida. Sin embargo, los Tartesos desaparecieron repentinamente sin dejar rastro y nadie sabe qué les sucedió. Algunos piensan que la civilización fue arrastrada al mar por una inundación. El significado exacto de la palabra Tartesos es desconocido y especulativo. Los eruditos bíblicos creen que el verdadero nombre de la ciudad era Tarsis, que se menciona en el libro de Ezequiel y el libro de los reyes. Se decía que era una ciudad poderosa que producía oro y plata y vendía sus mercancías al rey Salomón. Pero otras fuentes antiguas llamaron a Tartesos una ciudad, no una civilización. El geógrafo griego Estrabón dijo que era una ciudad en Iberia con una rica cultura literaria. Y el historiador antiguo Heródoto dijo que era un reino, en toda regla, gobernado por un rey sabio llamado Argantonios. Heródoto también describió a Tartesos como ubicada más allá de las columnas de Hércules o el Estrecho de Gibrantar, como también se le conoce. Y por extraño que parezca, ese es exactamente el mismo lugar que Platón afirmó que se encontraba la Atlántida antes de que una inundación la destruyera. La verdad de Tartesos sigue siendo esquiva hasta el día de hoy, pero todavía hay mucha evidencia arqueológica para dar a los estudiosos una buena idea de quiénes eran y qué les sucedió. Los historiadores han encontrado artefactos y ruinas en la región española de Tartesos, que datan de alrededor del 1200 a.C. La civilización ciertamente existió. Estuvieron fuertemente influenciados por los fenicios, incluso usando el alfabeto fenicio. Pero algunos han sugerido que no era una civilización en absoluto, sino simplemente un puesto de avanzada de los fenicios. Hay más de 20 sitios asociados con Tartesos en España, todo desde ciudades hasta lugares de sacrificio de animales. Pero nunca se ha encontrado ningún rastro de poder militar, dado que los cartagineses fueron tan activos en la región a partir del siglo V a.C., es posible que hayan destruido la indefensa sociedad de los Tartesos. A pesar de todo, otros piensan que tuvo más que ver con un desastre natural, una inundación que empujó a la ciudad de Tartesos al mar, al igual que la Atlántida. Número 5. Cahokia. ¿Una mega inundación destruyó la antigua ciudad americana de Cahokia? Una de las ciudades más grandes que el mundo antiguo jamás haya visto, nació a orillas del río Mississippi, en la actual San Luis, hace mil años. Se llamaba Cahokia, y era potencialmente la ciudad nativa americana más grande jamás construida. Pero 300 años después de su fundación, la ciudad había desaparecido. Y una nueva investigación ha demostrado que Cahokia pudo haberse inundado gracias a un desastre en el río Mississippi alrededor del año 1200. La abrupta desaparición de Cahokia ha sido uno de los mayores misterios de la arqueología estadounidense durante años. Es tan desconcertante como los Anasazi del suroeste que desaparecieron abruptamente al mismo tiempo. Pero ahora los estudiantes de la Universidad de Wisconsin creen que tienen las respuestas. Un equipo dirigido por Samuel E. Muñoz estudió núcleos de sedimentos del lago Horseshoe justo al lado del sitio de Cahokia. Y el sedimento reveló pruebas de inundaciones de nivel bíblico justo cuando la ciudad estaba alcanzando su punto máximo de poder. Pero, ¿cómo revelan los núcleos de sedimentos evidencias de antiguas inundaciones? El equipo observó las diversas capas de limo y arcilla depositadas en el fondo del lago. El lago Horseshoe se separó del río Mississippi hace unos 1700 años. Y sus capas de sedimento actúan como los anillos de un árbol, dando instantáneas de lo que sucedió año tras año. Por ejemplo, observar los depósitos de polen en el sedimento reveló un auge repentino en la agricultura que comenzó alrededor del año 450. La agricultura fue seguida por un rápido periodo de deforestación. Y esto se correlaciona directamente con el establecimiento de humanos en el área y el inicio de la agricultura. Los depósitos también mostraron que el cultivo del maíz alcanzó su apogeo entre los años 900 y 1200. Luego, para el año 1350, toda actividad agrícola había cesado. La siguiente capa es la más impactante. El equipo descubrió un depósito de arcilla limosa de 19 centímetros de espesor que fue dejado atrás por una inundación repentina. Cuando se produce una inundación de esa magnitud, es evidente porque deja su huella removiendo todo el suelo. Y a juzgar por el tamaño del depósito, las inundaciones fueron enormes. Los investigadores creen que la inundación tuvo más de 10 pisos de altura. Lo suficientemente grande como para devastar Cahokia por completo. Es probable que el agua destruya todos los cultivos, haciendo imposible que una gran población se mantuviera en la ciudad. Y esto provocó un éxodo masivo, obligando a los nativos americanos a salir de Cahokia. Número 4. El diluvio del Mar Negro. La hipótesis del diluvio del Mar Negro fue propuesta por el científico William Bryan y sus colegas en 1997. La hipótesis dice que el Mar Negro fue creado por una inundación catastrófica que empujó el agua del Mar Mediterráneo hacia el interior para hacer crecer el Mar Negro. William Bryan sugirió que la gran inundación tuvo lugar hace unos 7600 años. Y muchos partidarios de la teoría piensan que este evento hipotético podría haber sido la base del mito de la inundación global que se encuentra en la Biblia. La idea es que antes del 5600 a.C. el Mar Negro era un gran lago de agua dulce alimentado por agua de deshielo glacial debido al final de la Edad de Hielo. Pero a medida que disminuían los glaciares de la Edad de Hielo, los ríos comenzaron a secarse. Algunos de ellos cambiaron de rumbo y comenzaron a desembocar en el Mar del Norte o en el Mar Mediterráneo. Y en algún momento, el Mediterráneo estalló. Se estima que 42 kilómetros cúbicos de agua se vertieron a través de un canal hacia el Mar Negro. Para entender cuánta agua es eso, equivale a unas 200 veces más que el caudal de las Cataratas del Niágara. Fue una inundación catastrófica que resultó en la creación del Mar Negro, que antes era solo un pequeño lago. Pero después de la inundación, se convirtió en un mar real, como el Mediterráneo. El diluvio no solo creó un mar, sino que también devastó el área circundante. Imagina toda esa agua inundando una gran parte del mundo antiguo. Este era un lugar donde los primeros humanos vivían en pueblos primitivos y dormían en cuevas. La civilización estaba a punto de comenzar, pero esta inundación habría sido absolutamente horrible para todos los que vivían en el área. Habría arrastrado civilizaciones tempranas enteras al fondo del Mar Negro. Y aquellos que sobrevivieron a la destrucción pueden haber pensado que todo el mundo se inundó. De ahí, la creación del mito bíblico del diluvio. La teoría cobró fuerza a finales de la década de 1990 e incluso apareció en los titulares del New York Times. Esto llevó a un equipo de arqueólogos marinos a sumergirse en el Mar Negro en busca de evidencia de civilizaciones destruidas. Y encontraron lo que parecía una antigua costa salpicada de construcciones humanas. Descubrieron edificios de madera a unos 101 metros de profundidad que probablemente se encontraban en el borde del Mar Negro cuando era solo un pequeño lago. Pero lamentablemente, cuando llegó la inundación, la gente no tenía a dónde ir. ¿Cuántas civilizaciones crees que fueron aniquiladas por este antiguo diluvio? Háznoslo saber en los comentarios a continuación. Y mientras lo haces, suscríbete al canal. Número 3. Inundaciones en el Sahara. El desierto del Sahara es el desierto más grande del planeta, más pequeño que los desiertos fríos de la Antártida y el Ártico. Cubre 8 países modernos diferentes, incluidos Egipto, Argelia, Marruecos y Túnez. Es un páramo cálido e inhóspito, pero es posible que alguna vez hubiera estado lleno de agua. Los científicos saben que estuvo cubierto de agua durante la era de los dinosaurios. Y lo más probable es que existió una inundación mucho más reciente, una de niveles catastróficos que cambió el paisaje para siempre. Comencemos con lo que los científicos saben con seguridad. Hace 11.000 años, el desierto del Sahara era irreconocible. Era un lugar fértil de lagos, ríos y bosques. Y el arqueólogo David Wright cree que la transición de hermosos bosques húmedos a un paisaje infernal seco ocurrió debido a los humanos y las cabras. La teoría de David es que cuando los humanos trajeron sus animales domésticos al desierto hace 8.000 años, sus cabras se comieron toda la hierba. Esto redujo la cantidad de humedad atmosférica, lo que significa que había menos nubes. La falta de humedad provocó un cambio brusco de clima que impidió que lloviera. Y luego de 4.000 años, el Sahara se secó casi por completo. Yendo aún más atrás, es posible que la razón por la que el Sahara era tan exuberante hace 11.000 años fue que se inundó 1.000 años antes. Alrededor del 14.000 a.C. se cree que las aguas de la inundación se derramaran sobre el Sahara y destruyeran una misteriosa civilización que vivía allí. Y los teóricos de la conspiración han presentado muchas pruebas potenciales de una inundación en el Sahara. Una pieza de evidencia potencial son las ondas del Sahara. Estas son ondas vistas desde imágenes satelitales en grandes secciones del desierto. Parecen marcas dejadas por poderosas aguas que barren la arena. Pero los principales científicos dicen que no son más que dunas de arena ordinarias. Pero luego está el Ojo del Sahara. Una estructura geológica que algunos han propuesto es, de hecho, la ruina de la ciudad de la Atlántida. La teoría es que hace 12.000 años, una breve pero poderosa inundación barrió el Sahara y destruyó por completo la Atlántida. La inundación no dejó nada excepto las cicatrices en el desierto donde una vez estuvo la ciudad. Pero según los principales científicos, esa idea no es más que una fantasía. Dicen que el Ojo del Sahara es un domo volcánico natural. Desde luego, sus afirmaciones no han impedido que otros creen sus propias explicaciones para la extraña estructura geológica. Número 2. La inundación de cerveza de Londres. La inundación de cerveza de Londres no destruyó ninguna civilización, pero mató al menos a 8 personas. El 17 de octubre de 1814 se produjo un horrible desastre en la ciudad de Londres, Inglaterra. Un accidente industrial desató una inundación de cerveza en las calles alrededor de Tottenham Court Road, causando una destrucción generalizada. No fue solo un poco de cerveza, fue un tsunami muy real que arrastró a la gente. El accidente giró en torno a Horseshoe Brewery, que se encontraba en el borde de Tottenham Court Road y Great Russell Street. En 1810, la cervecería instaló un enorme tanque de fermentación de madera con paredes de 7 metros. El tanque se mantuvo unido usando anillos de hierro macizo y la cuba dentro era capaz de contener alrededor de 3.500 barriles de cerveza Porter. Después, en horas de la tarde del día en cuestión, uno de los anillos de hierro se rompió. Y aproximadamente una hora después, todo el tanque se colapsó. La cerveza fermentada caliente salió del tanque con una fuerza tan increíble que la pared trasera de la cervecería se hizo añicos. La fuerza de la explosión destrozó otros tanques de almacenamiento y liberó unos 320.000 galones de cerveza. Este tanque explotó y provocó una reacción en cadena. Y toda esa cerveza se derramó por la calle como las aguas de una inundación fluyendo a través de un estrecho cañón. Esta parte particular de Londres se conocía como St. Gilles Rookery. Estaba densamente poblada. Tenía un viejo barrio bajo de Londres lleno de alojamientos baratos y personas sin hogar. Y aquí era donde residían los pobres, los indigentes y los criminales. La mayoría de las veces habrían estado felices de tener una cerveza gratis. Pero en este caso, llegó a ellos en una ola de unos 5 metros de altura. La inundación diezmó el barrio. Los sótanos de las casas se inundaron y se derrumbaron apartamentos enteros. Dos de las víctimas fueron Mary Benfield y su hija Hannah. Estaban sentadas tomando el té de la tarde cuando de repente se encontraron ahogándose en cerveza. Y en el sótano de otra casa se estaba realizando un velorio para un joven irlandés que falleció el día anterior. Cuatro de las personas que se presentaron para el velorio se ahogaron en cerveza negra. En medio de la devastación hubo quienes no pudieron resistir una bebida gratis. Supuestamente, la gente salió corriendo a las calles con jarras tratando de recoger la mayor cantidad posible de cerveza gratis. Y lo hicieron mientras los cuerpos de las personas flotaban en la espuma. Un informe sin fundamento afirmó que la novena víctima llegó el día después de la inundación cuando murió por intoxicación con alcohol. La antigua ciudad de Petra fue la capital del poderoso pueblo del desierto conocido como los Nabateos. Acumularon una riqueza increíble comerciando con sus vecinos de Europa, principalmente los griegos y los romanos. Y su ciudad de Petra pronto se convirtió en un centro económico para el mundo. Era un puesto comercial poderoso con su propia cultura única y un panorama político saludable. Pero en el 312 a.C. los griegos saquearon la ciudad. Los Nabateos sobrevivieron, pero no por mucho tiempo. En el año 106 la ciudad fue atacada nuevamente, pero esta vez por los romanos. E hicieron incluso más daño que los griegos. Anexaron todo el territorio y cambiaron el nombre del área a Arabia Petraea. Y desafortunadamente, la ocupación romana fue el principio del fin de la cultura nabatea. Tras la conquista de Petra por Roma, la ciudad prosperó durante otros 250 años. Luego, a mediados del siglo IV, la gente comenzó a irse. Los investigadores creen que hubo un terremoto devastador que provocó un éxodo de la ciudad. Y poco después, todo el lugar fue abandonado. Siempre ha sido un misterio por qué un simple terremoto causaría el abandono de una capital tan poderosa. Pero los científicos ahora piensan que Petra pudo haber sido devastada por una inundación repentina. En 2017, los arqueólogos descubrieron lechos de arenisca blanca a lo largo de los bordes de Petra. Fue realmente extraño porque el valle no contiene arenisca blanca. Solo se encuentra a una distancia considerable en la cima de una colina. Los investigadores creen que la arenisca blanca fue transportada desde la colina hasta Petra cuando se inundó. Ahora la hipótesis es que Petra no fue abandonada por un pequeño terremoto. Una devastadora inundación repentina envió agua a la ciudad, lo que pudo ahogar a miles de personas. Los investigadores han estimado que las inundaciones llenaron los valles y cañones de Petra, dejando a la gente sin vía de escape. ¿Crees que una inundación podría destruir nuestra civilización en un futuro cercano? Haznos saber tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si disfrutaste este video, asegúrate de dejar un me gusta y suscribirte al canal. Gracias por ver el video y hasta el próximo. ¡Adiós!